Leonardo, ¿cómo ve usted la jornada de hoy? La jornada de esta madrugada y la de esta tarde, la veo un poco con incertidumbre, con incertidumbre. Todos los informes que yo tengo son negativos porque hay lluvia, hay viento, pero en fin, hay que tener fe porque eso lo puede mover en un momento en el que está con la cruz, que lo puede todo y por supuesto tenemos esa fe que a lo mejor podemos salir. Pero va a ser difícil porque todos los puntitos van en el mismo sentido, lluvia, viento y no hay buena perspectiva. Pero aún así se hace un llamamiento a los hermanos a que vengan. Sí, sí. Nosotros nos reuniremos esta noche, los días de noche, y ahí haremos una reunión para decidir lo que la hermandad va a hacer con nuestras sagradas imágenes. Si no salimos a la calle con nuestras sagradas imágenes, vamos a realizar en sí, que es nuestra obligación, el vía cruzi, porque el vía cruzi es lo que vamos a hacer en la calle. Lo que pasa es que en vez de la calle lo vamos a hacer en nuestra ermita. Nosotros, las hermandades, tenemos una función cristiana, religiosa, durante todo el año, con nuestras distintas diputaciones en caridad, en formación, en todos esos aspectos. Y tenemos una misión aquí, tenemos una misión. Y como culminación de toda esa actividad durante el año, la hermandad, al llegar a Semana Santa, saca sus cofradías a la calle. Y, efectivamente, vuelvo a repetir, que si no salimos por circunstancias temporales, haremos el vía cruzi, que en realidad es el mejor tesoro que le podemos dedicar a nuestro Padre Jesús y a su Divina Madre, es hacer un vía cruzi abriéndonos de corazón para que ellos, sinceramente ellos, nos cojan sus brazos durante todo el año. Este año es un año muy peculiar, en Semana Santa, muy peculiar, porque, si se habrá ido a cuenta, llevamos toda la semana, que está con el tiempo, los Cristos y las Vírgenes, este año en Morón, no tienen muchas ganas de salir. Pero no porque no quieran, sino porque también está muy disgustado, está muy triste. Y todos sabemos a lo que nos referimos. Todos sabemos. Pero fíjense, sin embargo, hay una cosa que es tan grande que el Domingo de Ramos sí salió para saludar a los niños. Esos niños que no entienden todavía de lo que es la vida, dijo, no, los niños vayan a disfrutar de Semana Santa. Vosotros ya veréis, sabéis. No tienen muchas ganas ellos por alabos. Pero, en fin, tengamos fe que para eso somos cristianos, para eso estamos en una situación de una hermandad, seamos cristianos y demos ejemplo. Que si no, lo hacemos en la calle, lo vamos a hacer en nuestras mitas. ¿De acuerdo? Así es. De nada. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.